Ya pasaron más de 28 años y parece que fue ayer cuando inició su carrera. Trinidad Granados Sobares puso fin a su carrera policial y empezó una nueva etapa vital como jubilado. Y las despedidas por esta razón suelen mezclar la emoción con la sorpresa. Sus compañeros de la delegación de Agua Buena de Cotobrus lo despidieron con un pequeño convivio como muestra de cariño. Granados será recordado por sus compañeros por ser un gran policía, servicial, humilde, respetuoso, entregado a su trabajo, honrado y siempre dispuesto a colaborar y sobre todo un gran ser humano. Al jubilarse comienza una nueva etapa en su vida que espera se alargue llena de salud y alegría. Llegó el momento de disfrutar de todo el tiempo libre, de olvidarse de agotadores horarios de trabajo, de responsabilidades y compromisos. Con su jubilación dejará un gran vacío en la delegación, tanto en lo profesional como en lo personal. Todos lo vamos a echar de menos. Gracias, oficial Granados, por portar con orgullo nuestro uniforme y la familia Azul siempre será su familia, expresó el subintendente General Pizar, subjefe de la delegación policial de Cotobrus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!